Música Según la revista TV Notas, Lenny de la Rosa sometió a Faye con golpes y santería. Antes de continuar, esta nota a todas luces es falsa, primero te contaré lo que la nota dice, y después te contaré la verdad. Comencemos. Lenny de la Rosa, de 32 años, había maltratado a Faye en un restaurante, donde terminaron su relación. Ahora, nos enteramos de que él la tenía embrujada. Ella lo descubrió después de ver cosas raras en su departamento y amenazarla de muerte, y actualmente toma terapias pues está muy deprimida. Él tiene arranques de ira. Un día agarró un bat para golpearla, pero como ella se escondió, destruyó todo el departamento. Bueno, como dije esto es una mentira, ya que no citan la fuente ni nada por el estilo, solo es una nota para llenar su revista. Bueno, lo que realmente ocurrió, es que Lenny de la Rosa y Faye tuvieron una relación después del concurso bailando por un sueño, en donde ambos participaron. Esta pareja tuvo un conflicto en un restaurante en donde ambos comenzaron a discutir, y después Lenny quería que Faye lo besara, ella se negó, y él la tomó a la fuerza. No fue una agresión grave, más bien es que ambos estaban forcejeando, él quería besarla, y ella no quería, y sin darse cuenta incluso la jaló del cabello. Faye no soportó esta agresión y salió del restaurante, y detrás de ella, salió Lenny. Esto ocurrió hace tres meses, y después terminaron su relación. A los pocos días Faye publicó la siguiente imagen, ya no esperes nada de nadie, y espera todo de ti. Efectivamente tuvieron una discusión en un restaurante, en donde los mismos comensales, dieron la nota a los medios de comunicación, pero eso de brujería y tal, son solo inventos, y no porque no pueda ser posible, sino porque no se cita la fuente, ni nada por el estilo. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos, suscríbete para más videos.